presentamos entrevista Son las siete de la mañana con veinte minutos amigos televidentes a continuación vamos a dialogar con Daniela Avilés ella es representante de Ecuador en la cumbre mundial de mujeres que se desarrolla en Puerto Rico Daniela buenos días no sé si me escucha claro que sí buenos días hermano gracias por la invitación realmente es un placer estar aquí Daniela hay el encuentro internacional de las mujeres y justamente se va a hablar sobre la afectación que ha tenido la mujer durante la pandemia cuéntenos qué es lo que usted va a destacar justamente en este encuentro internacional en realidad las cifras fueron asustantes en cuestión de tiempo de pandemia sobre la violencia entonces y además la mentalidad de las mujeres especialmente se vio muy afectada tuvimos síndrome el síndrome de la cabaña que todavía es un síndrome que no se percibe pero no se ve digamos en la sociedad porque la salud mental no se ve pero se siente y es algo que nos quedamos con un miedo entonces para eso yo estoy ahí mi ponencia justamente va a ir a aplacar esos miedos va a ir directamente al subconsciente de las mujeres para abrirles un poquito el camino porque el tiempo es muy corto y realmente no se puede hacer un proceso de mentoría pero si quiero dejarles un mapa a cada mujer y a cada persona que vea esa conferencia para que pueda ingresar con estos ejercicios con estas herramientas que voy a compartirles a un nuevo camino a un nuevo camino de abundancia porque la abundancia tanto financiera como la abundancia en todas las áreas de la vida se construye desde el pensamiento el pensamiento es la base de la construcción de una actitud y la actitud pues determina cuánto tiempo nos quedamos en una situación el tema de la sociedad sociedad moderna como me ven como una especie de tema de segundo plano o de no tan importancia el lo que está ocurriendo con el tema de mujeres eso se nota a nivel internacional se nota en el país porque los datos por ejemplo a nivel de trabajo de después de la pandemia son las que más sintieron el efecto a nivel de laboral a nivel de violencia intrafamiliar eso como así devaluado por ejemplo cómo se puede evaluar para mejorar la situación daniel bueno nosotros tenemos desde antes no desde el dos mil diecinueve que fue la primera emisión digamos la edición de la primera cumbre nosotros ya teníamos cifras alarmantes de mujeres en situación de violencia pero se incrementó tanto que realmente se volvió un tema prioritario porque la cumbre engloba muchos temas no solamente la violencia que es uno de los principales porque es lo que más le detiene a la mujer no y no no este ahora esta situación de la violencia ha sido un tema de de latinoaméricas y del mundo hace muchísimos años pero que ahora lo vemos mucho más potenciado porque la pandemia nos permitió ver esos temas así al desnudo entonces cómo aplacar eso cómo hacer que la mujer vuelva a a su centro y no permita violencia pues desde mi lugar yo pienso que una mujer que se ama es una mujer que no va a permitir un daño en su vida una mujer que tiene una libertad personal y financiera no tiene que aguantar maltrato porque porque tiene su autonomía no en todos los casos pero si hay una gran evolución por parte de la mujer y una una gran un gran cambio cuando la mujer se vuelve cabeza de hogar o tiene sus sus finanzas pues libres como para poder decidir claro porque eso es el dinero atrás del dinero hay una decisión no es el dinero solamente si no es el el hecho de poder decidir yo en libertad dónde quiero estar con quién quiero estar y no tener que aguantarme un maltrato entonces desde la cumbre porque la idea y en la misión de la cumbre es empoderar a cada mujer empoderar a cada ser humano que pues llegue y se nutra de estas capacitaciones empoderamiento significa incremento no no vamos al tema de la rebeldía porque se ha tergiversado mucho este tema de empoderamiento creemos que empoderamiento es gritar y rebelde es decir nuestras verdades pero empoderamiento solo es incremento y es igualdad un igualdad de posiciones de roles para mujeres y para hombres también equidad daniel en su ponencia que es lo que va a explicar por ejemplo en esta cumbre en esta cumbre mi ponencia se llama mujer resiliente construyamos una actitud sí de emprendimiento post pandemia porque la idea de la resiliencia es justamente lo que necesitamos en este momento el reinventarnos por ahora es digamos que volver a cero para que construir en lo que ya está es mejor adaptarse como la frase de charles darwin que utilizó para que sean los animalitos en algún momento no sobrevivirán dicen los más inteligentes ni los más fuertes sino los que se sepan adaptar yo creo que eso lo podemos trasladar ahora a nuestro tiempo no en este momento las que vamos a sobrevivir o los que vamos a sobrevivir somos los que nos vamos a adaptar a las nuevas tecnologías a la nueva realidad entonces eso es lo que yo voy a exponer procurar darles herramientas para que se suban esas mujeres al emprendimiento pero con herramientas para la nueva realidad tanto en la mente como en el emprendimiento en sí que ya es cosas de cuestión financiera y datos ya de teoría digamos así y el emprendimiento sin duda se vuelve fundamental porque las la crisis económica todavía no ha superado el país latinoamérica en algunos países en europa sí pero ahora latinoamérica todavía falta mucho esa es la idea justamente que la mujer latinoamericana que nuestra mujer las mujeres que que piensan como nosotros que sienten como nosotros tengan un acceso a este lugar en donde con más de 117 ponencias de personas se nutran gratuitamente para que puedan alcanzar esa libertad financiera y personal que es lo que les va a dar la posibilidad de tener una actitud emprendedora porque sin recursos como se emprende es muy difícil hoy por hoy y toda la vida ha sido muy difícil para las emprendedoras hablo desde mi lugar porque he sido una emprendedora toda mi vida pues es las las adversidades no es tan bonito el camino del emprendedor parece que es que eres tu propio jefe que no tienes ninguna cosa pero en realidad el peso de ser emprendedor es súper fuerte es súper fuerte y porque todo recae en uno entonces hay que tener herramientas para meterse a hacerlo con con propiedad daniel ante esta realidad del encuentro internacional como lo mire usted la la situación interna de nuestro país los números no cambian no las intenciones los discursos las los anuncios del gobierno de algunas secretarías son buenos en el papel en la intención en el discurso en la declaración pero que no aterriza que qué es lo que está faltando para que justamente pues hay esa equidad de género y sobre todo que se pueda apoyar emprendimientos ideas innovaciones que salen desde las mujeres incluso en el ámbito político todavía estamos hablando de violencia política claro que sí en todos los ámbitos nosotros vemos y vemos todo el tiempo en un colectivo lleno de frustración no las personas todo el tiempo con esa mentalidad de que esto no va a funcionar esto no va a pasar y suena muy utópico el decir así que sólo con la mente vas a cambiar esto hay que fácil no he escuchado y muchas veces he tenido esos comentarios no como vas a cambiar sólo con la mente sólo con la mente pero yo les pido y les digo pruébenlo nada más es cuestión de probar porque a veces nos quedamos en lo más difícil porque nuestras creencias y patrones han sido creados desde ahí desde lo difícil desde el esfuerzo desde que el otro tiene que hacerlo entonces esperamos en el gobierno esperamos en las leyes esperamos en las instituciones en las fundaciones en lugar de cambiar desde adentro no el dalai lama lo decía y espero no equivocarme pero yo quiero ser el cambio que quiero ver en el mundo yo soy el cambio que quiero ver en el mundo entonces desde mi granito de arena voy a cambiar mi perspectiva de vida y así si todos lo haríamos pues tendríamos quizás una sociedad más equitativa con más oportunidades para todos yo sé que el trabajo es algo que que viene de las fuentes pero qué hago yo quejándome sin salir a buscar entonces en lugar de quejarme cambio mi mi mente y voy a buscar algo algo va a aparecer eso es eso es real si busco algo va a aparecer eso es verdad gracias muchas gracias daniela a qué hora es su exposición a las nueve de la mañana perfecto de mañana a las nueve de la mañana espero que todos puedan inscribirse es virtual no por esta oportunidad no así es la dirección mañana pueden verlo claro que sí en la triple w punto cumbre mujeres un cumbre mundial mujeres punto com ahí se pueden registrar gratuitamente a todas las conferencias les hago esta invitación a todas las emprendedoras y lo pueden ver de cualquier parte del mundo gracias daniela daniela avilés representante de ecuador en la cumbre mundial de las mujeres en puerto rico pausa volvemos